Quiero que se concentren un momento En esas cajas negras Se llaman teléfonos Y les diré un secreto sobre los teléfonos No se van a marcar solos No esperes otra vida Es en esta Un callejón sin salida Eres la presa Gastamos mucha saliva en cosas que no interesan Te pedías en la bebida Para no sentir los golpes que no cesan Mentiras en los labios que te besan Uno a su modo interpreta Que se engañe el que crea en historietas Visarte no las inventas Solo los cabos, los porros, las bases, las pases La revienta, los demás habla Por tu te acuenta Que haga music el que lo sienta Yo olvido el pedestal Por la dosis letal que incrementa Pero estoy en plena lucha de gol de apariencia Despego mi mente del suelo En pleno duelo con la yesca No hables sino con su mes De la buena merca Disfruta, es día de fiesta En la reunión, en la habitación, en plena alucinación Amota, apesta, anotame Esta es mota, fresca, es convivencia Esto no es ciencia, ni apariencia Es el arte abstracto que te retacó en tu conciencia Ya estamos hartos, tanta violencia Uno a uno no se pega, necesitan escopetas Tu ruta, esa es solo apariencia No creas lo que la gente te cuenta Seguirá la marea Cualquiera la buena madera escasea Quieres recibir el triunfo sin siquiera entrar a la pelea Arte musical in, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte musical in, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte musical in, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte musical in, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Sin ustedes, son inútiles trozos de plástico Como una M16 cargada Sin un soldado que gana el fijo Ronda para cuatro, por favor, gritamos Salud, porque se nos acaba doctor La vida es una fiesta y me incluyeron en la lista Con dos piezas que los bailo, perfecto esta pista Soy liricista, y un malviviente Y un mal ejemplo, eso menciona la gente Si consumo o lo evito, no confío en que me crea Pero si hay alcohol y un micro, disfrute lo que estos crean Más hip hop y botellas arriba Si la mala vibra entra, pasa desapercibida Pásame libreta y tinta, pasaré la de estas divas Pasaré los días rapeando mientras me concedan vida Fluyo como si no hubiera nada más que me importara Sé muy bien lo que debiera hacer, pero me encarcelara Por eso si me acusaran por hacer lo que yo quiera Dejaría que me mataran, pero nunca mis ideas La corona pa' los rappers, sinónimo de pelea Yo no entro en discusión, porque prefiero beberla Arte, música, la casa, bombo y caja con los mismos Las encajo como sueñan víctimas Arte, música, link, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte, música, link, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte, música, link, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo Arte, música, link, siempre con los mismos Cerveza y win, lo hago con cinismo No hay nobleza en la pobreza He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre Te elegiría ser rico sin dudarlo Piensa en una escena amarga y algo que resulte raro Piensa en tomarte de un trago la bebida de ese tarro Piensa en que piensa en tu dama terminará bajo un carro Y antes de que pida paro, bajo heridas con un marro Lo que en ritmo se practica no lo justifica un precio No saben rapear, saben caer del precipicio Ser como quien quiso ser más grande en esto pero no creció Búscate un oficio que requiera sacrificio, bro Yo bailo danzante sobre un ritmo muy caliente Hoy ando con Eldy, con el Borre y con Bizarte Todo lo que pienso en esto lo sabe la gente Y si no mido 1.90 que se muere el presidente Entienden, no hay alternativa cuando yo tomo el micrófono MCs quedan perplejos, caen efecto dominó Saluda a quien tuvo, se trajo un vino y solo tomó Saluda a quien me critica y mi nombre lo motivó Saluda a quien tuvo, se trajo un vino y solo tomó